Entonces la cosa dice así, me levanto y me levanto con la noticia de que hubo un atentado en contra del candidato hacia la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Y la verdad es que te voy a servir honesto, a mí no me cuadra mucho el dato, no hay mucho que explicar ahí, simplemente no me cuadra, no se me hace como que no me da. Hay muchos intereses de por medio y Donald Trump lo sabe, esto claramente lo utiliza a su favor, se me hace todo muy raro, muy fácil, ¿por qué no hubo un daño colateral? ¿Por qué no hubo alguien que estuviera atrás de Donald Trump cuando Donald Trump recibió el roce de bala, la bala se siguió para atrás y nadie salió herido? Se me hace muy raro, yo creo que así así ciencia no muy cierta, sí tengo que rescatar el dato de que podría ser un montaje para que su imagen crezca, se infle y todos los medios de comunicación estén hablando sobre él, pero bueno, podría ser, quién sabe. Ahora bien, te voy a leer unos datos que dice Ricardo Salinas Pliego, dice Ricardo Salinas Pliego que no quiere pagar sus impuestos, dice Ricardo Salinas, te lo voy a resumir, que no quiere pagar sus impuestos, que la verdad es que no se sabe la de chambear y que en pocas palabras, él en el sexino de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo va a seguir litigando para ir en contra de los intereses del pueblo mexicano y a favor de los privados. O sea, de él y no del pueblo, no pagar impuestos, seguirse peleando con los tribunales, jueces y magistrados para que estos mismos no le paguen, le ayuden a no pagar impuestos y si se puede, pues qué mejor que seguir esto aquí, de aquí hasta el 2624. Así vamos a dejar la nota, nada más recordarles que la reforma al Poder Judicial va porque va, no sé qué va a hacer Ricardo el día que se le vayan sus jueces, ministros y magistrados, pero bueno, Altagracia Hernández, por otro lado, Altagracia, Altagracia nada más. La que se va a encargar de los vínculos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo con los empresarios o en el sector empresarial sigue trabajando, unificando a los empresarios a favor de la economía del pueblo mexicano. De hecho, vamos a revisar ahorita súper rápido el dólar, a ver a cuánto está. Hay algo que podemos rescatar. 17 con 62, muy curioso el dato. Ricardo se va a estar retorciendo allá en su mansión, pero está bien, no pasa nada. Hay que darle la oportunidad al señor de que diga y grite todo lo que quiera a pasar, ya que pase y termine pagando sus impuestos por las malas, porque sólo así va a quedar el tema de los impuestos. Entonces es donde vamos a nosotros decir justicia divina. Pero bueno, regresando a los datos brutos, aquí en México tenemos que destacar que giran orden de aprehensión en contra del senador electo panista exalcalde de Boca del Río, Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez anda desaparecido, se fue a los Estados Unidos, dicen que la orden de aprehensión es en contra, es por fraude electoral en contra del hijo Junior Yunes, de los Yunes, que ya es senador electo. Hay una orden de aprehensión en contra de su persona, el mismo va a tener que explicar qué es lo que está pasando, si es que aparece. Pero bueno, entre dices y diretes tenemos que mencionar que hay una señora, porque ni siquiera se merece el nombre de jueza ministra o magistrada, qué sé yo, la cual claramente tenemos que escuchar, porque la señora trae un temita, un temita con el tema del Poder Judicial, dice la señora, que el presidente, mira. Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos. Si bien es cierto es que han existido fallas en el desarrollo de nuestra institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ha sido de dominio público, como a través también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. No sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo. Quiero iniciar mi intervención. Tengo una duda. Tengo una duda nada más así súper rápida. Se llama la señora Nadia Villanueva Vázquez. Ya lo habíamos revisado, ¿verdad? Nadia Villanueva Vázquez. Villanueva Vázquez. La señora tiene un temita con la justicia. Ella dice que todas las problemáticas o temas de corrupción al interior del Poder Judicial se han sancionado. Todos y cada uno de los problemas de corrupción al interior del Poder Judicial se han sancionado. Ok, entonces veamos por qué en el 2015 la señora soltó al Menchito y no fue sancionada. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no la sancionaron? Es una pregunta muy sencilla, porque el señor anda diciendo que se sabe la de chambear, sin embargo, pues parece como que no. A mí me preocupa mucho que la señora ande presumiendo los cuatro vientos esos temas cuando claramente, pues no, no, no pasa, de eso no pasó, no pasó nada. Nadie, nadie fue sancionado porque liberaron al hijo del Mencho. Pero ella presume en los cuatro vientos que se sabe la de chambear y que ellos están dispuestos a trabajar por el pueblo mexicano. ¿Tú le crees? Bueno, por otro lado también tenemos que destacar el hecho de que pues ya es un hecho, damas y caballeros. Los jueces, ministros y magistrados dicen que ya no se sabe la de chambear, a partir de lunes ellos ya están en vacaciones, ellos ya cobraron sus primas vacacionales, sus nóminas y se van a tener que retirar por un periodo de descanso obviamente porque se lo merecen. Los jueces, ministros y magistrados van a estar un poquito ocupados, no vamos a saber de ellos, a menos claramente. Que liberen al hijo del Mencho o algún, al Z-42 por ejemplo, ya ves que el Z-42 hace poco en el Poder Judicial lo liberaron, pero no te preocupes si ellos ya están de vacaciones, a menos que se les presente alguna importancia, algún, no sé, algún, algún delincuente con mucho billete que pueda, que pueda interesarles, ayudarlo, claramente ayudarlo en su tema de los derechos humanos. Pero bueno, ya para finalizar, porque la verdad es que este tema así sé que me lo van a recordar mucho, solo mencionarles, un segundito, que te lo voy a leer aquí con el traductor obviamente, ¿Cómo diablos no estaba asegurada una línea de visión tan obvia en el atentado de Donald Trump? ¿Cómo es que no estaba asegurada una línea tan obvia y llegó alguien, se postró con su arma, le disparó a Donald Trump? Ahora, no lo digo yo, de hecho lo dice Elon Musk, es de nada más a donde hemos llegado, ya solo, ya no solo soy yo, sino que hasta Elon Musk ya salió a decir que algo no cuadra, algo no, no cuadra. Pero no me hagas caso a mí, hazle caso a tu conciencia, hazle caso a tu visión de las cosas y cómo es que puede que todo lo que te haya comentado tenga mucho que ver y estemos en un montaje como el de Lord Montajes. A lo mejor eso fue Estados Unidos, Loret de Mola, que fue allá a los United, porque necesitaba de las asesorías, necesitaban de sus asesorías allá con el presidente, con el candidato a presidente Donald Trump, tú lo sabes. Ahora, ya no solo lo digo yo, también lo dice Elon Musk. Comentarios.